hola bienvenidos a mi canal yo soy don suculento mira nada más ay dios mío desastres del invernadero bueno ahorita vamos a limpiar por ahí hoy en este vídeo te voy a dar mis recomendaciones para cultivar suculentas a partir de hoja es un vídeo que va encaminado a reproducir hojas y sobre todo se centra en los envases amigos te voy a estar platicando cuáles son los envases que más me han funcionado para reproducir suculentas en esta ocasión también vamos a estar quitando estas bellísimas suculentas mira nada más qué belleza que tenemos aquí le vamos a estar quitando algunas hojas porque esta es una suculenta que está crestada entonces queremos sacar suculentas que no estén crestadas vamos a sacar esta hoja y estoy atendiendo un poquito vamos a estar sacando algunas de estas hojas para ver si alguna de estas bellezas podemos sacar una suculenta que no sea crestada a veces tenemos suculentas que son crestadas y podemos revertir esa crestación volviendo a reproducir de estas suculentas nada más que sabes que si están como un poquito duras de sacar estas hojas mira ya está ya la quebré muy mal chullito muy mal hay amigos voy a traer mi punzón voy a traer mi punzón porque hoy no es mi día para sacar hojas pero las suculentas que son crestadas las podemos reproducir de esta manera está aquí es una belleza crestación de cubifrost ha hecho una cola de sirena bellísima mira nada más les vamos a poner una maceta más grande pero el día de hoy estamos recolectando hojas porque queremos producir suculentas que no sean crestadas y la forma de hacer que estas crestaciones se reviertan pues es sacando hojas hojas de esta suculenta y con suerte alguna de esas no nos va a salir crestada para poder tener una suculenta que no sea crestada la mayoría nos van a salir crestadas y otras no nos van a salir crestadas entonces que hay que hacer sacar varias hojitas yo te aconsejo que saques alrededor de 10 hojas a veces aquí también salen suculentas que no son crestadas en la misma suculenta no salen rosetas pero ésta no ha sacado de este tipo de suculenta nos vamos a estar sembrando estas suculentas en lo que comentamos la mejor maceta cuál sería la mejor maceta para mí lo que también cortamos está nada más que la amo esta que está aquí hoy estoy batallando un poquito para sacar las hojitas te recomiendo hacerlo con un punzón de costura se mueve se sacan muy bien lo que son este tipo de hojas ésta está muy pegada a decir rotando rotando la salieron muy bien entonces vamos ahora a hablar sobre las macetas esperemos que este año tengamos una gran producción de suculentas poco a poco y esta es una de las macetas que más me gusta es un envase de unicel las ventajas que tiene es que no está tan profundo y pues vamos a ahorrar tierra cuando estamos reproduciendo algo que es importante es ahorrar la tierra y otro detalle es que las suculentas no ocupan tanto espacio amigos en mi caso yo prefiero reproducir mis suculentas desde cero y aprender de eso que comprarlas y revenderlas a veces hay personas que vienen y vienen gastando hasta tres mil pesos en suculentas no te dicen voy a sacar 400 100 suculentas y se ponen a deshojar las en los vídeos pero son suculentas que ellas compran y revenden lo cual está perfecto en mi caso yo prefiero con sembrar la suculenta desde cero porque porque así la podemos aclimatar a nuestra zona si estas suculentas llegan a dar bebés los bebés van a estar 100% aclimatados a tu zona y si se las vendes a personas que viven en tu ciudad van a tener la certeza de que esas suculentas van a estar 100% aclimatadas 100% en muy buenas condiciones siempre que hagas eso es bueno recomendarlo y decírselo a la persona oye mira lo que pasa es que las suculentas son suculentas que nacieron aquí están 100% aclimatadas eso le va a dar mucho valor a tu producto en cambio si traes las suculentas de otra zona puede ser que esas suculentas no se adapten también eso es muy importante decirlo esta es una loncherita amigos es una loncherita que se abre a la mitad le hicimos unos hoyos y comenzamos a sembrar y él tiene la medida perfecta no tiene ni demasiada tierra y tiene suficiente espacio para sembrar las suculentas acá está otra cajita que estamos comenzando a sembrar siembra siembra y la verdad es que también podemos sembrar desquejitos de suculentas son el envase que más me ha gustado por el precio es un precio muy económico y se puede conseguir muy fácilmente otra de las tantas cositas que podemos encontrar pues son estas cubetas o estas macetas como yo les digo realmente son como unas tinas que no miden más de unos 17 15 centímetros de profundidad y eso nos ayuda mucho amigos nos ayuda mucho porque podemos tener las suculentas dejar que crezcan después hacer decapitaciones y estar produciendo en una simple canasta como esta está también me parece ideal esta canasta tiene muchos hoyos amigos no vas a creer que no tiene hoyos claro que tiene sus hoyos mira acá te muestro otra cubetita a muchos hoyitos y le puedes hacer más hoyos mucho que mejor son excelentes macetas para reproducir suculentas la verdad es que te va a ir fenomenal a mí me ha ido muy bien con este tipo de suculentas la verdad es que es una excelente opción y conforme va pasando el tiempo pues se te van generando estas granjitas por ejemplo es de esta cránsula orbicularis que está preciosa mira nada más que bella cránsula orbicularis hermosa hermosa que está esta cránsula orbicularis pues aquí la hemos estado trabajando de hecho aquí tengo una unión zumbur esta es me parece que es una de que vería perlebon aquí esta cránsula orbicularis ya se marchitó y dejó muchos hijitos que hay que resembrar estos son excelentes opciones acá por ejemplo tengo una maceta pero con un castelo pay by variegado de los cuales estado reproduciendo mucho este año nos va a ir genial estas te las recomiendo mucho más porque no tienen mucha profundidad en cambio las macetas que son como estas amigos que son como estas son muy muy profundas ocupan mucha tierra de hecho está suculenta las voy a poner en otra maceta porque también las suculentas no ocupan tanto espacio sobre todo cuando estamos reproduciendo ya si tú quieres hacer que la suculenta se haga grande pues puedes dejar que la maceta esté grande mira por ejemplo esta bella de que vería es un híbrido qué belleza está está ya le hemos sacado muchos bebés es una que vería que le dicen joyce muy bella muy bonita y tiene una maceta grande para que ella esté contenta y se haga grande ella va a ser una excelente mamá suculenta y esas mamás las tenemos en macetas grandes por acá tenemos otra maceta que también es muy funcional es una maceta de este material este material a muchas personas no les gusta pero a mí sí me gusta porque cuando hacemos un hoyo se puede hacer con mucha facilidad y nos permite tener un muy buen drenaje aquí tenemos unas lovely rose que van de maravilla y también utilizo mucho estas macetas de un cuarto no me gustan tanto como las charolas a mí me gustan a mí realmente me gusta mucho yo diría que esta es mi mayor recomendación las macetas que son de plástico anchas y poca profundidad como ésta te va a fenomenal pero son caras amigos son muy caritas luego son caras en los mercados ésta las puedes conseguir en lugares como plastimarket o lugares donde vendan para maceta y te va a ir fenomenal después esta charola son las que más prefiero y ya al final pues utilizó estas porque porque la suculenta no tiene suficiente espacio para crecer luego estamos en esta zona que también tenemos sembradas algunas suculentas las macetas de plástico son muy funcionales están macetitas que es como de cuarto son muy buenas les podemos hacer hoyitos y funcionan de vanavilla y nos dan muy buenos resultados pero estas son caras del unicel el cual te mostré anteriormente es bastante más económico y por eso me gusta más porque el unicel lo puedes conseguir a un precio menor sobre todo ahorita que estamos iniciando con nuestras ventas pues siempre preferir el unicel no es lo que más me gustaría pero pues es lo más accesible en este momento aquí ya sembramos también algunas suculentas que van fenomenal a esto es muy importante hacerle los agujeritos cuáles si no me gusta como no me gusta sembrar las hojas no me gusta sembrarlas por ejemplo de este modo cuando yo tengo vasitos sea de este o incluso sea un vasito como éste no me gusta mucho porque las hojas se suelen caer se voltean los vasos con el aire al pasar es bastante incómodo trabajar con este tipo de material pero funcionan bien también lo puedes utilizar que funciona bastante bien pero no es mi favorito sobre todo porque el tema de que la suculenta necesita estar en un lugar fijo que no se mueva ahorita ya viste pasa alguien pasa tu perrito se te caen las suculentas y entonces cuando tienes una maceta más grande es mucho más sencillo hay que recordar que cuando estamos cultivando este tipo de suculentas requerimos de que la suculenta no se mueva esté contenta y no se desentierre mientras más pequeño sea el lugar en donde tú las estás sembrando más vas a batallar con que se den esas bellas suculentas entonces amigos siempre preferir la charola más grande es verdad que los vasitos pueden ser funcionales durante un tiempo estos vasitos yo los pongo sobre todo para esqueje y ahí que el esqueje se mantenga cuando el esqueje ya tiene más raíz entonces lo cambio a macetas más grandes para que se puedan hacer bonitos pero por lo demás me gusta sembrar en este tipo de maceta aquí tengo unas bellas de que verías híbridos del agua y a ver cómo nos va espero que tengamos excelentes resultados acá tengo unas hay rose que están bellísimas amigos las hay rose me gusta me fascina verlas este hay que venir y quitarlo obviamente que la maleza que llegue a salir a molestar estas hay rose todas no están generando todavía los bebés todavía les falta mira bueno igual y no ahí se le ve poquito como que ya vienen algunas raíces pero de cuántas hay rose vamos a producir este año muchas muchas bien importante que las mamás estén fuertes que sean suculentas fuertes para que tú puedas sacar con las mamás son como éstas aquí por ejemplo tenemos una bella mamá este es un híbrido del agua x un johnny se trató de elaborar aquí una calle argentea pero pues no salió exactamente como la calle argentea sin embargo tenemos un resultado muy bonito de aquí sacamos todas las hojas que están de este lado se sacan todas las hojas que están hasta abajo y se comienza a sembrar la suculenta por ejemplo acá tenemos un agaboides el agaboides no te recomiendo sacar hojas porque es difícil reproducir desde hojas si se puede pero es tardado lo mejor es dejar que el agaboides crezca 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 mucho y que él sea solito el que nos van dejando bebés pero si podemos sacar las hojas de hasta acá abajo las hojas que nosotros sintamos que no le están sirviendo mucho la suculenta la sacamos para que se puedan utilizar otra de las hojas que quiero reproducir son de esta belleza que tengo por aquí mira esta bella equeveria que es un amor no es una que ver al agua y si estás pensando que es un al agua y no es un al agua amigos es un híbrido ahorita están realizando le vamos a poner una maceta más grande una belleza suculenta y vamos a quitar todas las hojitas que están abajo para comenzar su reproducción este tipo de suculenta que sabemos que se reproduce bien desde hoja es momento de comenzar la sacar para comenzar a reproducir en una buena cantidad espero que te haya gustado este vídeo y que te hayan gustado estas recomendaciones yo soy don suculento te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima la 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 ¡Gracias!